Siguiente punto, ciudadano secretario. Continuación de la segunda discusión del proyecto de ley de semillas. Le informa la compatriota presidenta que el estatus de esta ley es que fue aprobado en la sesión anterior la denominación del título de la misma. Quedan por discutir 71 artículos, 2 disposiciones derogatorias y 3 disposiciones finales. Es todo. Gracias secretario. Bueno, antes vamos a darle la bienvenida a los voceros y voceras de 25 movimientos sociales pertenecientes a los estados Anzuategui, Miranda, Distrito Capital, Yaracuy, Lara, Mérida, Carabobo, Aragua y Táchira. Vamos a leer, ¿verdad? ¿Quiénes están aquí? Movimiento Popular por una nueva ley de semillas. Están Semilleros del Valle del Guanape, Territorio Caribe. Está Proimpa. Nos acompaña la Red de Escuelas Populares Agroecológicas de Carabobo. El colectivo Camada, los fondos rescatados del latifundio Yaracuy Cooperativa 3R. Colectivo Autana Tepuy, la Plataforma Socialista Golpe de Timón, Tatu y TV, Divas de Venezuela, Venezuela Libre de Transgénicos, Telas de Revolución, Colección Diversidad, Redca de la Universidad Central de Venezuela, Cooperativa La Célula, Escuela Popular de Agricultura Urbana Bolívar 1, Sistema de Trueque, Alba TV, Feria Conuquera Agroecológica, Semillero Social de Monte Carmelo, Consejo Campesino Arjimiro Gabaldón, Programa Todas las Manos a la Siembra, La Alpargata Solidaria. También están los estudiantes de Agroecología de la Universidad Bolivariana de Venezuela, el Núcleo de Desarrollo Endógeno Los Samanes, y los estados presentes. la comuna tacarigo de carlos albero presente 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 Gracias. Siguiente punto, ciudadano secretario. Título primero de las disposiciones fundamentales. Es todo, presidenta. Tiene la palabra el diputado José Manuel González. Gracias, vicepresidente. Buenas tardes, buenas noches. La verdad es que no sé qué hora es en este momento. Gracias, Ávila. Tal vez sea mi última intervención en este honorable hemiciclo. Tal vez sea, dije, no necesariamente va a ser. Tal vez sea mi última intervención en este honorable hemiciclo. Antes de entrar en materia, simplemente quería decir que me doy satisfecho de haber cumplido con el mandato que me dio el pueblo venezolano. Satisfecho de haber cumplido con el pueblo guariqueño, el cual me eligió como diputado. Satisfecho de haber intentado hacer propuestas, de haber hecho denuncias contundentes. Satisfecho de hacer todo lo posible en poner mi grano de arena para que tuviéramos un mejor país. Satisfecho de haber actuado apegado a mis principios y mis valores. Poniendo siempre los intereses máximos del país por delante, apegado al nacionalismo y no a ninguna ideología ni a ningún partido político. En ese sentido, quiero que me doy satisfecho. Mucha gente me pregunta cómo es eso en la Asamblea Nacional, porque la verdad es que lo que se ve ante las cámaras no es lo mejor. Y yo le he dicho a la gente, miren, ante las cámaras sale un show, pero hay una relación de camaradería. Y lo reconozco, mi respeto es para los 167 diputados de este Parlamento. Hay una relación de camaradería fuera del Parlamento. Y ojalá, ojalá, esas cosas que hablamos fuera de cámara, donde se reconoce tantos errores, donde se reconoce tanta corrupción, donde se dice la verdad que se niegan a decir aquí, y ojalá así se actuara en este Parlamento. Muy lamentablemente, muy lamentablemente, estos cinco años, ustedes castraron a este Parlamento de esa función contralora, de esa función fiscalizadora. Y eso, también, quieran o no, los hace cómplices. Al no controlar, al no fiscalizar, al no investigar, los hace cómplices de la estrenduosa derrota que obtuvieron el pasado 6 de diciembre. Entrando en materia, Presidenta, entrando en materia, mira, se plantea una ley de semillas que vino la pasada semana a segunda discusión y que se reconoció que se había violado el procedimiento en la Comisión de Finanzas y fue devuelta a la Comisión de Finanzas ese mismo martes para reunirnos a las 4 de la tarde, como en efecto nos reunimos. El Presidente Diosdado Cabello le dijo entonces al Presidente de la Comisión, Ricardo Sanguino, le dijo, apriete que las tuercas que haya que apretar y dé la segunda discusión. Quiero, si el Presidente Cabello está viendo esto, quiero que sepa que sus súbitos cumplieron a cabelidad lo que usted dijo. En hora 20 minutos, se despacharon 171 artículos y 5 resoluciones. Había, 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 había dos, tres diputados del PSU, que no pertenece a la Comisión. El diputado Curero, el diputado Manuel Briseño y el diputado César González. Quienes hicieron, Manuel Briseño y César González, quiero decirles, que hicieron propuestas serias y concretas, las cuales fueron apoyadas por mi persona, Julio César Reyes, que estábamos ahí presentes. Era un poema la cara de estos diputados cuando vieron la forma arrogante, la forma atropellante con que actuó el Presidente de la Comisión, el diputado Ricardo Sanguino, que demostró una faceta que le desconocía en estos cinco años que lo acompañé en la Comisión de Finanzas y que de verdad no es la actitud de un diputado que salió electo por la división de la oposición en su circuito y que debería ser más humilde para ver si se convierte en el líder de su circuito porque definitivamente no lo es. Una ley, Presidenta, que definitivamente generará más retraso del que tiene nuestra agricultura en Venezuela. Ustedes serán recordados como los sepultureros de la agricultura en Venezuela. Caída de la producción de maíz, caída de la producción de arroz, caída de la producción de azúcar, caída de la producción de papa. Diputado Lobo, ¿qué le va a decir a los merideños? El barco que trae la papa granola, un solo barco de papa del Canadá. El otro no ha zarpado. ¿Sabe por qué? Porque no tiene los dólares para pagarla. Pero se robaron 40 millones en la importación del perdido ahorita en diciembre. Diputado Lobo, usted que también salió gracias a la división de la unidad, ¿qué le va a decir a los merideños cuando no tenga la papa para sembrarla? Caída en la producción de la leche, de la carne, de todos los rubros caída. Pero no se investiga absolutamente nada. Corrupción en la importación de alimentos, pero no se investiga absolutamente nada. Aquí hablan, es una ley solamente contra los transgénicos. Aquí no estamos definiendo transgénicos. Aquí no estamos definiendo transgénicos. No estamos definiendo transgénicos. No estamos definiendo transgénicos. Pero vamos a estar claros. Eso debe ser normado en una ley. Y no puede quedar libre albedrío, estamos claros. Pero tampoco podemos ponernos rezagados ante el mundo. Cuba, Argentina, Brasil, están desarrollando tecnología transgénica propia. No hay ninguna transnacional propia. Las telas que llegan para los vestidos en Venezuela son productos transgénicos. El cerdo que viene, el pollo, la leche, la carne, son productos alimentados con transgénicos. El maíz amarillo, la soya, son transgénicos los que vienen a Venezuela. No podemos prohibirlos porque si no, ante la calle de la producción nacional, bueno, el pueblo se quedaría sin comida. Pero no podemos tampoco ponernos rezagados ante el mundo. Yo sé que me está apurando, Presidenta. Simplemente quiero decirle, yo de verdad a todos los respeto. Para todos ustedes mi respeto. Muy lamentablemente el tiempo me dará la razón. Y nosotros no podemos apoyar una ley que es atraso para el país. Es todo, muchas gracias. Es todo, muchas gracias. Gracias al diputado José Manuel González. Mira, mencionó al diputado Sanguino, al diputado Lobo, al diputado Cabello. Todos pueden hacer uso de su derecho a réplica si así lo desean. Además, bueno, habló de súbditos. Hay que ver quiénes, quiénes. Vamos a ver. Después del 5 de enero vamos a ver quiénes son súbditos en esta Asamblea Nacional, diputado. No sé tampoco si participó en los dos años de debate que tiene esta ley, tres años, tres años que tiene de debate esta ley recorriendo todo el país y que da el fruto que estamos viendo hoy en la Asamblea Nacional. Esa es la diferencia del modelo. Así es como se hace legislación desde la Revolución y ustedes tienen su propio concepto de legislación. Y a ese contraste se verá en la próxima conformación de la Asamblea Nacional, diputado. Siguiente mano, tiene la palabra el diputado José Ureña. Aló, aló. Buenas tardes, vicepresidente. Buenas tardes, diputados, diputados. Pueblo que nos acompaña hoy, colectivos agroecológicos, colectivos de los movimientos sociales del campo venezolano. Bienvenidos los veinticinco movimientos que están hoy aquí, representados en más de ciento cincuenta personas que se movilizaron de todo el país para venir a acompañar esta ley, como lo hemos hecho por más de tres años por todo el país. Aquí está el cronograma que se hizo cuando dimos la gira nacional que se inició justamente allá en las tierras guariqueñas. Lamentablemente el camarada, el amigo que acaba de hablar, no pudo asistir siendo diputado por el Guarico y fue invitado. Allá empezamos el jueves treinta de octubre, una gira por los llanos, después nos fuimos al oriente, en Anzuategui, fuimos a los Andes, en Táchira, fuimos a Maracaibo, Zulia, y después terminamos en el centro, en Maracay, en el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas. Lo que les quiero decir con esto es que esta es una de las leyes que ha sido más discutida a nivel nacional. Donde ha habido el mayor aporte, ha habido y por haber, no solamente de las instituciones que participaron por vía de los ministerios y la institucionalidad del país, sino sobre todo por los colectivos que están presentes hoy acá en este hemiciclo. Un reconocimiento a ellos por ese gran trabajo que logramos y aquí está la respuesta de esta ley. Quien me deseó la palabra, por supuesto, defiende todo lo que corresponde a los intereses de los agronegocios y, por supuesto, esa gran empresa multinacional que se llama Monsanto. Nosotros estamos en desacuerdo con los transgénicos y así está especificado en el artículo 9 de esta ley. Prohibido el uso de transgénicos en materia de semilla en el país. Por otro lado, es importante resaltar que tiene un carácter también antipatente y es definido no por capricho de los diputados de esta tolda revolucionaria bolivariana chavista, sino porque lo dice el artículo 127 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El genoma de los seres vivos no puede ser patentado. Por lo tanto, no podemos aceptar que haya patentes en materia de semilla. Eso está clarito, eso está claro para nosotros y es la gran novedad de esta ley, que sea antipatente, que sea antitrangénica. Pero también hemos definido el impulso de la producción de la semilla campesina, la semilla indígena, afrodescendiente. Y definieron en la ley también una diferenciación de lo que es la semilla campesina y lo que es la semilla sujeta a certificación. Son dos cosas diferentes y se le da tratamiento diferencial. Por otra parte, la institucionalidad nueva que se define en la ley corresponde a la Comisión Nacional de Semillas, por ejemplo, y al Consejo Popular de Resguardo de la Semilla Campesina, que es elemento discutido también con las bases. Hago mención también de que esta ley, contrario a lo que plantea el diputado de la derecha, es para aumentar, fomentar la producción nacional de semilla y en consecuencia la producción nacional de alimento, para tener coherencia con lo que corresponde al 305 de la Constitución, que es la seguridad alimentaria. Y ahí viene el estamento constitucional, donde nosotros nos apoyamos en el 305 de la Constitución, que tiene que ver con esto, con la seguridad alimentaria. El 306, que tiene que ver con el desarrollo rural integral. El 307, que es el latifundio y hay que hacer el ordenamiento de la tierra en función de que podamos producir semillas en el país. El 113, que define que no pueden haber monopolios, no se permitirán los monopolios, dice la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el 113. Y el 127, que define el genoma de los seres vivos, no puede ser patentado. Y esto también tiene que ver con la ley del plan de la patria, donde el 1.4 de la ley dice que debemos ir a la seguridad, hacia la soberanía alimentaria. Hacia la soberanía alimentaria, ¿por qué? Porque nosotros tenemos definida la seguridad alimentaria. Pero queremos ir hacia la producción nacional que garantice la soberanía. En este punto de los transgénicos, que es un punto crucial para esta ley, es la primera ley en América Latina que plantea que haya la prohibición de los transgénicos. Yo quiero cerrar esta parte, como ustedes saben, con un video. Diputado, 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 se consumió usted el tiempo de intervención. No, son 50 segundos nada más de video, por favor, el video número 2. 50 segundos solamente, diputado. Sí, sí. Para que vean cuál es la... El video número 2. Aquí en Venezuela estamos trabajando y ya hemos prohibido un ensayo que nos querían meter por ahí con transgénicos y estamos poniendo la barrera respectiva a nivel nacional a los transgénicos que hacen mucho daño a la agricultura y sobre todo a la soberanía de nuestros pueblos. Ahí está. Entonces, quería terminar esta parte diciéndoles que es una posición no solamente nuestra, sino de un gigante, nuestro comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, en dos oportunidades se manifestó públicamente con los transgénicos y nosotros estamos haciendo también hoy uso de esto y a él le dedicamos esta ley, la ley de semillas. Muchísimas gracias. Gracias. Saludos al Frente Nacional Ecosocialista por la Vida que también se encuentra en esta sala. Los diputados y diputadas que estén de acuerdo con el título tal como fue leído, hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. Mira, vamos a someter a consideración de la Asamblea hoy vamos a... que los artículos que vayamos a considerar, simplemente el secretario, como los diputados tienen el proyecto, ¿verdad? El secretario lea el número del artículo y a menos que haya consideraciones los vamos aprobando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Adelante, secretario. Capítulo primero, disposiciones generales, es todo. Como no hay consideraciones se considera aprobado. Artículo primero, objeto. No habiendo consideraciones, aprobamos el artículo. Artículo dos, ámbito de aplicación. No habiendo consideraciones, aprobamos el artículo. Diputados, ustedes tienen un coordinador en la fracción. Le agradezco que el coordinador me venga y me informe que es lo que vamos a hacer. Continúe, secretario. Artículo tres, finalidades. No hay consideraciones. Tiene la palabra el diputado Iván Colmenares. Buenas tardes. Con el respeto a los acuerdos, yo creo que aquí está por encima el reglamento y el debate que nos permite una discusión no apresurada de una ley que realmente es importante para el país. Yo no soy enemigo del espíritu de esta ley. Lo que sí la considero excluyente, la considero limitante, la considero que los escenarios donde se discutieron no atendieron a la totalidad de los actores del agro venezolano que simplemente se consultó a quienes con buena intención pudieran tener un propósito bueno para el país pero que la realidad los destruye ese propósito. Y hay que hablar claramente porque en un país supuestamente que quieren libre transgénico sigue prevaleciendo el doble discurso de este proceso. En las palabras son maestros para ser gratos a los grupos radicales. Que repito, pueden ser bien intencionados, pero la realidad no se adaptan a los requerimientos que aunque actuales de la humanidad y niegan de antemano un debate sobre avances necesarios sin atentar contra la naturaleza, contra el ambiente. Los que hoy piden con fuerza este instrumento legal nunca han levantado la mano cuando el gobierno ha importado soya con transgénico, maíz amarillo producido con semillas transgénicas, cerdos, pollos, reces, alimentados con productos altamente provenientes de semillas transgénicas. Los que están arriba, los que están abajo, están vestidos seguramente con tela, vestidos formados por algodón provenientes de semillas transgénicas. Nunca han levantado la voz. Y toda la leche proveniente, importada por el país, son vacas alimentadas con productos 100% transgénicos. Eso lo dicen los organismos que realmente están preocupados por el desarrollo productivo del país. Si fuese coherente, entonces no estuviéramos muriéndonos de hambre como está muriendo el campo venezolano. Esa tecnología está alimentando al mundo. Hablar de dependencia o beneficio de las transnacionales para prohibir lo transgénico por sí es una vulgar mentira. Hoy en día las transnacionales están felices vendiéndonos alimentos que nosotros no podemos producir porque estamos rezagados en materia tecnológica como en muchas otras áreas. Finalmente hay que decir otro ingrediente más para la discusión. Que buena parte de la medicina existente en el mundo proviene del transgénico. Y vean la dependencia. Oigan los países que producen esa medicina transgénica. Cuba, Brasil, Bangladesh, India, China y Argentina producen semillas transgénicas con su propia investigación. Que no es precisamente ni Monsanto ni el imperio. No venimos a defender transgénico. Venimos a defender que se discute una ley de cara al país. De cara al progreso. De cara a la inclusión. Y que los actores realmente productivos en el campo formen parte de esa discusión. Miren, vamos a recordar por favor a los diputados el tiempo de intervención. Es tres minutos la primera intervención y dos la segunda en cada artículo. Tiene la palabra el diputado Braulio Álvarez. Buenas noches, colegas. Buenas noches, señora vicepresidenta, hermanos y hermanos campesinos y productores que hoy nos acompañan en Movimiento Ecologista. De hace algunos tiempos, y era como necesario, era una deuda que manteníamos nosotros con todo el proceso de liberación agrícola y pecuaria que se venía viviendo en el país. Si no avanzábamos en la aprobación de la ley de semillas que nos obligaba a ratificar aquella ley que se lanzó en el 2002 que tenía que ver con ley de semillas, materiales para la reproducción animal e insumos biológicos. Era como obligatorio que avanzáramos nosotros para frenar en la interpretación política e ideológica de amor y de la defensa de la salud que nos expresara el camarada presidente Hugo Chávez Fría, tanto en el 2004 como en el 2007. De revisar todo lo que tenía que ver con la parte del territorio, de la dignidad y el desarrollo humano social de nuestros hombres y mujeres en el campo y de la preservación de algo tan importante como es el ecosistema. Allí queda retratada. Y es muy importante señalar aquí la confesión que hace quienes dirigieron a este país en la última centuria, de lo que fue destrozar el aparato reproductor originario nuestro de semillas nativas cuando fue el plan Alianza para el Progreso 1961 con John Figaro y Kennedy. Cuando aquí se intentó paralizar el plan Marshall, que se estabilizó con toda una persecución política e ideológica y destrozo de nuestra cultura, cuando se dio el choque efectivamente de desconocer, destruir toda la capacidad de resistencia y de originalidad que teníamos nosotros. Y se empieza la descalificación que si son semillas afro, campesinas, indígenas, son semillas nativas. Y nosotros somos parte de esas semillas nativas que hoy choca. Y este es el mensaje que estamos mandando a la Comisión Internacional de Agricultura y Desarrollo Rural, de la FAO y de la ONU. Que estamos cumpliendo los parámetros mínimos para la defensa de la salud y de una buena alimentación. Esto también lo estamos haciendo y es parte de lo que hoy estamos complementando como este compromiso. Nos queda a nosotros, ciudadanas, presidentas, colegas, pueblos que nos escuchan, que por la vida, por la paz, por la armonía y la liberación, avanzar hacia esos escenarios superiores para la conquista de una sociedad igual, de una sociedad más justa, de una sociedad digna como herencia y defensa del legado del camarada, presidente eterno, Hugo Chávez Frías. Gracias, diputado Braulio Álvarez. Los diputados y diputadas que estén de acuerdo con el artículo 3, tal como fue leído por Secretaría Celo con la señal de costumbre, aprobado. Siguiente artículo. Artículo 4. Reconocimiento de la semilla como ser vivo. Se reconoce a la semilla como ser vivo y parte constituyente de la madre tierra y por tanto como objeto y sujeto de derecho, y de aplicación de las normas sobre la preservación de la vida en el planeta y la conservación de la diversidad biológica. Es todo. No hay consideraciones. Aprobado. Siguiente artículo. Artículo 5. Declaración de la semilla como bien común de interés público. Se declara la semilla local, campesina, indígena y afrodescendiente, así como toda semilla generada con recursos del Estado, como bien común del interés público cultural y natural, material e inmaterial de los pueblos, como aporte de nuestras comunidades en el mejoramiento de las variedades vegetales y su propagación y preservación para una agricultura sustentable que constituya la base de nuestra alimentación y nuestra cultura. Es todo. No hay consideraciones. Aprobado. Siguiente artículo. Artículo 6. Declaratoria de orden público. Se declara de orden público todas las normas relativas a la investigación, producción, certificación, producción, distribución y comercialización de semillas realizadas en el país. El Estado será garante de su fiel cumplimiento a través de los órganos y entes competentes en la materia. Es todo. No hay consideraciones. Tiene la palabra el diputado Manuel Briceño. Gracias, Presidente. Es solamente para proponer que el epígrafe, en lugar de declaratoria de orden público, sea declaratoria de dominio público. O sea que el Estado se reserve el tutelaje de la semilla y de estas normas. Y proponemos que a ese artículo se le agregue la siguiente frase. Se declara la semilla como un bien del dominio público, así como las normas y todo lo que dice el artículo. Es todo, señora Presidenta, colega diputada. Gracias, 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 señora Presidenta. 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 Se somete a consideración la propuesta formulada por el diputado Manuel Briseño. Negada la propuesta. Se somete a consideración el artículo 6, tal como fue leído por Secretaría. Aprobado. Siguiente artículo. Artículo 7, declaratoria de utilidad pública, interés social. Se declara de utilidad pública, interés social, investigación, producción, certificación, protección, distribución e intercambio de la semilla local, campesina, indígena y afrodescendiente, así como toda semilla generada con recursos del Estado. Es todo. Sin consideración, aprobado. Artículo 8, principios de valores de la ley. Se plantea como principios de valores regentes de esta ley lo siguiente. Uno, la lucha por la seguridad y la soberanía alimentaria. Dos, la lucha contra la pobreza y la exclusión que genera el capitalismo y el neocolonialismo. Tres, la práctica de la equidad, la inclusión, la emancipación, la participación protagónica, la equidad de género y la justicia social. El buen vivir, la corresponsabilidad, la cooperación interinstitucional, el bien común, el trabajo creador. Cuatro, el reconocimiento al valor histórico del rol de la mujer en el campo. Cinco, la construcción del Estado de Derecho y la justicia social y del ecosocialismo agrario. Seis, el reconocimiento de la interculturalidad existente en la semilla. Siete, la promoción del intercambio solidario y el acceso libre a la semilla contra la propiedad intelectual y patente sobre la semilla local, indígena, campesina y afrodescendiente, así como toda semilla generada con recursos del Estado. Ocho, la defensa de la semilla local, indígena, campesina y afrodescendiente, de la biopilatería y la bioprospección. Nueve, la promoción de la salud agrícola integral, el fomento de la agroecología. Diez, la precaución en favor de la naturaleza, la prevención y mitigación de desastres socios naturales. Once, la promoción del intercambio de saberes en la agricultura. Es todo. Consideración de la palabra el diputado Colmenares. En este artículo quiero reiterar el carácter de marcado sesgo ideológico de esta ley. Sí, sobre el artículo. Carácter antitrangénico y tenor inconstitucional. Discriminador del sector privado, de semilla y la población no alineada con el proceso. También es altamente contradictorio, porque defiende las semillas originarias, pero sin propuestas tangibles para fomentar su producción. En contraste con otros proyectos que se están discutiendo en el país, sobre este mismo tema, que es bastante interesante por lo demás, pero que realmente no fue escuchado, reitero, en este proceso. Porque uno de los efectos más perversos en la creciente importación de semillas de maíz y otro rubro es la desarticulación de la producción y la comercialización de semillas certificadas y no certificadas, que es la agroindustria nacional destinada para la producción de alimentos y materia prima vegetal. Y en lo institucional también destaca el mal desempeño del INEA como responsable del Plan Nacional de Semillas, del Servicio Nacional de Semillas, posee el auditor de la calidad de semillas y la exclusión del sector privado. Estos propósitos, estos principios y valores de la ley necesitan realmente tener propuestas que lleven a una discusión real de la situación del campo venezolano. Ello, que tiene buena intención, repito, se estrella contra la realidad del campo venezolano. No nos podemos negar, per se, a discutir la ley, pero es que es necesario escuchar a otros sectores para revisarla, para atenderla en la necesidad que tiene el país de abastecerse de comida y, repito, de lo que dice la ley, que realmente hay que respetarlo, prohibir toda importación de productos que se han producido con esa semilla transgénica en todo caso. Por eso hay que reiterar, y reitero la necesidad de discutir sin apresuramiento esta ley y, por ello, la bancada democrática vuelve a salvar el voto en este artículo. Lo que nosotros hicimos aquí, con estos principios, con estos valores y con todo el articulado de la ley, es simple y llanamente algo a lo que la mayoría de los diputados de la derecha no participaron. Fueron las reuniones que se hicieron en cada una de las regiones. Fueron los aportes que hicieron cada una de las asociaciones de productores. Fueron los aportes que hicieron cada uno de los colectivos de acá. Nosotros no podemos hacer una ley y eso es un mensaje para el pueblo venezolano cuando aquí queremos hacer leyes para beneficiar algunos monopolios, para beneficiar a algunas transnacionales. Ahí se está manipulando cuando se habla de que van a entrar productos transgénicos. Nosotros no estamos hablando de productos transgénicos, estamos hablando de la semilla transgénica. Nosotros no estamos legislando sobre productos transgénicos. Esa es manipulación. Aquí puede entrar pollo que haya sido alimentado con soya transgénica, puede entrar cochino que haya sido alimentado con soya transgénica, pero eso entonces corresponde a otra ley que sería la ley de la inocuidad de los alimentos. Pero no manipulen de esa manera. O me van a decir que son ignorantes. No, no, ustedes saben lo que están haciendo. Nosotros estamos legislando, repito, sobre algo muy específico que tiene condición de ser vivo como es la semilla. Y sobre eso es que estamos tratando. No se extiendan a manipular sobre si van a entrar o no van a entrar alimentos transgénicos al país y entonces aquí no vamos a morir de hambre. No, 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 no. Manipulaciones no, señor. No, no, manipulaciones no. Vamos a ir a la discusión con seriedad. De tal manera que nosotros pedimos que se apruebe el artículo tal cual como está. Bien, gracias a los diputados y diputadas que estén de acuerdo con aprobar el artículo 8. Tal como fue leído, aprobado. Siguiente artículo. El artículo 9, prohibición, queda prohibida la producción, importación, comercialización, distribución, liberación, uso, multiplicación y entrada del país de semillas transgénicas. La Comisión Nacional de Semillas a través de sus órganos competentes desarrollará y garantizará la capacidad técnica, organizativa e institucional para prevenir, identificar, detectar, corregir, revertir y sancionar las violaciones a esta prohibición. Es todo. Tiene la palabra el diputado Iván Colmenares. Aquí queremos hacer una proposición con referencia al artículo 9. Ustedes dicen y reiteran siempre las palabras de Hugo Chávez vive, la lucha sigue. En este artículo... ¡La lucha sigue! ¡La lucha sigue! Entonces, en nombre de esa apreciación, voy a leer el decreto, el artículo 1, con el permiso del presidente, del decreto del 6 de marzo del 2006 del presidente Hugo Chávez Frío. Artículo 1 de ese decreto. La Comisión Nacional de Bioseguridad. Escuchen bien. Con carácter permanente de adhonoren, como organismo técnico-científico, con el objeto de asesorar al Ejecutivo Nacional en las actividades vinculadas con organismos modificados genéticamente, sus derivados, productos que los contengan, resultantes de la biotecnología y la bioseguridad, relacionados con las áreas de ciencia, tecnología e innovación, producción agropecuaria, educación, defensa y ambiente, se regirá por las disposiciones del presente decreto de Hugo Chávez Fría, el 6 de marzo, que ustedes desconocen en esta Ley Nacional de Sevilla. Propongo que el artículo 9 sea modificado diciendo que la prohibición aplicará, la prohibición que está en el artículo, a los aspectos establecidos por la Comisión Nacional de Bioseguridad. Fue el propio presidente Chávez el que permitió con esa comisión que se comenzara a investigar en las actividades extranjéricas. No sé ahora, porque quieren cambiar el discurso con una ley de semillas ajenas a la propia intención presidencial. La Comisión Nacional de Bioseguridad, de acuerdo a este decreto, contradice el espíritu de esta ley, que debe ser revisada por quienes la están presentando ante esta Asamblea Nacional. Esa es la propuesta, señor presidente, colegas diputados. Tiene la palabra el diputado José Ureña. El diputado José Ureña. Tres minutos. Tres minutos. Aló, aló. A ver, una vez más, una vez más, hay un alegato de la derecha queriendo definir que es la ley, esa ley que usted acaba de decir está vigente, pero esa ley es para todos los organismos OGM, o sea, los organismos genéticamente modificados. Y nosotros estamos con esta ley, repito, haciendo una especificidad sobre la semilla. Aquí se está legislando, es sobre una ley de semillas, no sobre el concurso de todos los productos que pueden ser organismos genéticamente modificados o transgénicos. Por lo tanto, la especificidad del artículo 9 dice, queda prohibida la producción, importación, comercialización, distribución, liberación, uso, multiplicación y entrada al país de semillas transgénicas. Las semillas transgénicas, no se puede manejar esto así con manipulaciones. Lo otro corresponde, repito, la ley que usted acaba de mencionar, corresponde a todo el conglomerado de productos nacionales importados que sean organismos genéticamente modificados. ¿Está claro? ¿Está claro? Muchas gracias. En consideración, los diputados y diputadas que estén de acuerdo, hacerlo con la señal de costumbre, mayoría revolucionaria aprobada. Saludos a todos los camaradas, hermanos que están allá arriba, hermanas. Bienvenidos a esta Asamblea Nacional, bienvenidas. Siguiente punto, señor secretario. Artículo 10, semilla y poder popular. El poder popular organizado a través del Consejo Popular de Resguardo y Protección de la Semilla Local, Indígena, Campesina y Afrodescendiente, será responsable de la custodia, resguardo y regulación de la semilla con base en el modelo de producción y de los conocimientos, saberes, prácticas y credencias locales, campesinas, indígenas y afrodescendientes, haciendo énfasis en el intercambio y la distribución local para garantizar nuestra soberanía alimentaria y la construcción del modelo económico productivo ecosocialista. Es todo, presidente. En consideración. Si no hay observaciones, se considera aprobado. Siguiente artículo. Artículo 11, definiciones. A los efectos de la presente ley se entiende por, uno, acceso a recursos genéticos, utilización de los recursos genéticos conservados dentro o fuera de su hábitat natural, de sus productos derivados o de sus componentes intangibles. Dos, agrobiodiversidad, conjunto de los componentes de la diversidad biológica para la producción agrícola, incluida la producción de alimentos, el sustento de los medios de vida y la conservación del hábitat de los sistemas agrícolas. Tres, agroecología, ciencia cuyos principios están basados en los conocimientos, saberes, prácticas y creencias locales, campesinas, indígenas y afrodescendientes, del respeto y conservación de todos los componentes naturales de agroecosistemas naturales a cualquier escala y dimensión. Cuatro, banco de geoplasma, reserva utilizable de material genético mantenido mediante colección de una misma especie o especies distintas de planta o de sus elementos de reproducción bajo condiciones de conservación. Cinco, bien común de interés público, aquel de propiedad colectiva que corresponde a todas o a todas y es utilizado bajo los principios y valores establecidos en la ley y en función de interés público. Seis, biopiratería, conjunto de acciones que comprenden la apropiación y uso ilegal de los recursos genéticos y biológicos, así como de los conocimientos tradicionales, ancestrales y prácticas relacionadas con dichos recursos vulnerando la soberanía nacional y destruyendo la diversidad biológica. Siete, bioprospección, exploración y colecta de datos y muestras de la diversidad biológica y de los recursos genéticos sustentados en el conocimiento tradicional de las comunidades locales. Indígenas, campesinas y afrodescendientes, para desarrollar productos comerciales apropiándose de su exclusividad legal a través de patentes o derechos de obtentor. Ocho, bioseguridad, conjunto de acciones o medidas de seguridad requeridas para prevenir o minimizar los efectos potenciales adversos sobre los ecosistemas, la diversidad biológica y cultural y sus componentes resultantes de la aplicación y la biotecnología. Nueve, biotecnología moderna, aplicación de A, técnicas in vitro de ácidos nucleicos, incluidos la técnica del ácido desosibornucleico, el ADN recombinante y la inyección directa de ácidos nucleicos en células orgánulos. B, la fusión de células de especies más allá de la familia taxonómica, que superan las barreras fisiológicas naturales de la reproducción de la recombinación y que no son técnicas utilizadas en la reproducción y selección tradicional. Diez, calidad de semillas sujetas al sistema de certificación, conjunto de características genéticas, fisiológicas, físicas y sanitarias que deben tener estas semillas para que sean procedentes de su certificación. Once, centro de acopio y resguardo de semillas y u otras formas consultinarias. Espacio manejado por las instancias de poder popular para albergar las semillas locales, capesinas, indígenas y afrodescendientes para promover A, la conservación de la agrobiodiversidad local, el resguardo y la disponibilidad de esta semilla dentro o fuera de su hábitat natural. B, la protección, resguardo y divulgación de los saberes, conocimientos, prácticas y creencias asociados a esta semilla. Doce, certificación, declaratoria de certeza que otorga el Estado determinando el origen, la identidad genética, la calidad y el desempeño reproductivo del material acto para la reproducción de semillas sujetas al sistema de certificación formal de conformidad con lo establecido en la presente ley. Trece, comunidad organizada, expresión organizativa popular, consejo de trabajadores y trabajadoras, de campesinos y campesinas, de pescadores y pescadoras y cualquier otra organización social de base articulada a una instancia del poder popular debidamente reconocida por la ley y registrada en el Ministerio del Poder Popular con competencia por la ley y registrada en el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de participación ciudadana. Catorce, contrato de acceso a los recursos genéticos, acuerdo entre la Autoridad Nacional Competente de Representación del Estado y una persona natural o jurídica, el cual establece las condiciones para el acceso a recursos genéticos, sus productos derivados y de ser pertinente el componente intangible asociado. Quince, cultivar, conjunto de plantas cultivadas que se distinguen claramente de otras por sus características morfológico, fisiológico o citológico y al producirse sexual o asexualmente mantienen dichos caracteres. Dieciséis, diversidad biológica, variedad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos entre otros los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte. Comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas. Diecisiete, fitomejorador o fitomejoradora, persona natural o jurídica que desarrolla nuevos cultivos cuyas semillas son sujetas al sistema de certificación formal. Dieciocho, germoplasma, cualquier parte de la planta que puede ser usada para hacer crecer una nueva planta. Diecinueve, híbrido, el resultado de uno o más cruzamientos realizados en condiciones controladas entre progenitores de constitución genética distinta y estable de pureza varietal definida cuyas generaciones siguientes de la siembra de esos híbridos no van a manifestar las características originales de los mismos. Veinte, investigación participativa corresponsable, proceso de investigación realizado por un conjunto de actores que incluye comunidades locales, campesinas, indígenas y afrodescendientes e investigadores vinculados a la materia bajo el principio de corresponsabilidad. Veintiuno, maestro o maestra de pueblo, son aquellos hombres y mujeres, creadores, poseedores, portadores y transmisores de la tradición oral, popular y comunitaria, así como de los conocimientos, saberes, prácticas y creencias locales, campesinas, indígenas y afrodescendientes sobre la agrobiodiversidad. Veintidós, organismos genéticamente modificados o transgénicos, cualquier organismo vivo o no que posea una combinación nueva de materia genética que se haya obtenido mediante la aplicación de biotecnología moderna. Veintitrés, semilla básica o de fundación, la que resulta de la multiplicación de la semilla genética cumpliendo los requisitos establecidos. Veinticuatro, semilla certificada, la que resulta de la multiplicación de la semilla registrada cumpliendo los requisitos establecidos. Veinticinco, semilla común, categoría de semilla que reúne requisitos mínimos de calidad y sanidad establecido sin estar involucradas al proceso de certificación. Veintiséis, semilla fiscalizada, categoría de semilla que cumple con todos los requerimientos para la certificación menos el conocimiento de los parentales que le dieron origen. Veintisiete, semilla genética, la que resulta del proceso de mejoramiento genético, capaz de reproducir la identidad de un cultivar. Veintiocho, semilla local, campesina indígena y afrodescendiente. Es aquella que se ha mantenido y reproducido a través de generaciones aplicando conocimientos, saberes, prácticas y creencias, consetudinarias particularmente las técnicas y métodos correspondientes a la cultura del conuco y forma de manejo agrícola consetudinaria desarrollada por las comunidades locales, campesinas, indígenas y afrodescendientes. Veintinueve, semilla prebásica, la que resulta de la multiplicación de semillas genéticas. Esta categoría está destinada para semillas de aquellas especies que por su naturaleza requieren de una reproducción asexual. Treinta, semillas registradas, la que resulta de la multiplicación de la semilla básica de su fundación cumpliendo los requisitos establecidos. Treinta y uno, semilla sujeta al sistema de certificación formal. Semilla obtenida a través de métodos de las ciencias agronómicas que se caracteriza por su homogeneidad, uniformidad y carencia de diversidad y objeto de certificación, control y regulación por parte del Estado de acuerdo con lo establecido en la ley. Treinta y dos, semilla transgénica, aquella que posee una combinación nueva de materia genética que se haya obtenido mediante la aplicación de biotecnología moderna. Treinta y tres, semilla, toda estructura botánica destinada a la reproducción sexual o asexual de la especie. Treinta y cuatro, sistema agroalimentario local, capesinos, indígenas y afrodescendientes. Son sistemas basados en técnicas, métodos y otras formas de manejo agrícola con setubinarias locales, capesinas, indígenas y afrodescendientes que favorecen las dinámicas ecológicas locales, la eficiencia, la sustentabilidad y no generan pérdida de biodiversidad, orientando el sistema alimentario hacia cadenas de distribución cortas y locales, diversificación de los hábitos, y patrones de consumo. Es todo, presidente. En consideración. Si no hay observaciones, se considera aprobado. Capítulo segundo de la protección de la semilla libre y su conocimiento asociado. Es todo. En consideración. Si no hay observaciones, se considera aprobado. Siguiente artículo. Artículo 12. Artículo 12. Semilla libre. Es aquella semilla local, capesina, indígena y afrodescendiente, así como toda semilla generada con recursos del Estado que puede ser mejorada, producida, intercambiada y comercializada libremente en todo el territorio nacional sin que se apliquen sobre ella ni sobre las prácticas, conocimientos y creencias asociadas a esta, derechos de obtentor ni cualquier otro derecho de propiedad intelectual. Es todo. En consideración. En consideración. Si no hay observaciones, se considera aprobado. Siguiente artículo. Artículo 13. Licencia de uso libre. Se instrumentarán las licencias de uso libre a la semilla local, capesina, indígena y afrodescendiente, así como toda semilla generada con recursos del Estado, las cuales permiten resguardar los sistemas de conocimiento tradicional e innovador vinculados al mejoramiento, manejo, producción y circulación de la semilla para que puedan ser utilizadas, estudiadas, compartidas y mejoradas libremente y que estas mejoras también sean libres de usar, estudiar, compartir y mejorar el otorgamiento de estas licencias, obedecen a los principios siguientes. Uno. Principio de uso. El usuario de una semilla libre tiene el derecho de aprovecharla de cualquier forma que considere apropiada siempre en el marco de esta ley. Dos. Principio de saber. El usuario de una semilla libre tiene el derecho de conocer el origen de la especie y variedad, así como de los usos que otros hagan de ella en el proceso de prestarle algún servicio a este usuario. Tres. Principio de elaboración. El usuario de una semilla libre tiene el derecho de mejorar la variedad de cualquier forma que considere pertinente siempre que no constituya un riesgo para la salud pública y para la diversidad biológica. Cuatro. Principio de supremacidad del bien común. Esta licencia establece la prohibición de corros de regalías sobre el uso de la semilla. Cinco. Derecho de mejoramiento para semillas libres. Quien quiera mejorar una semilla libre tiene el deber de explicar la mejora y las consecuencias que pueda generar dicha mejora para la comunidad en general. Es todo. En consideración. Si no hay observación no se considera aprobado. Siguiente artículo. Artículo 14. Producción e intercambio libre. La semilla local, campesina, indígena y afrodescendiente se producirá e intercambiará libremente en todo el territorio nacional asegurando su calidad mediante los sistemas participativos de garantía de calidad sin perjuicio de la obligación que tiene el Estado de proteger de los derechos de los derechos de los derechos de las comunidades locales, indígenas, capesinas y afrodescendientes sobre los conocimientos, prácticas y creencias asociadas a las semillas. Es todo. En consideración. Si no hay observación no se considera aprobado. Artículo 15. Autorización del Estado. Las personas naturales o jurídicas que manifiesten la voluntad de hacer uso de la diversidad biológica para el desarrollo de nuevos cultivares requieren autorización del Ministerio de Poder Popular con competencia en la materia. Es todo. En consideración. Si no hay observación no se considera. Ha aprobado. Siguiente artículo. Capítulo 3 de la Comisión Nacional de Sevilla. En consideración al capítulo 3. Si no hay observación no se considera. Ha aprobado. Tiene la palabra el diputado Ureño. Ureño. Sí, presidente. En vista de la hora y los compromisos que hay vamos a pedir el diferimiento de la ley para la próxima sesión para seguirlo discutiendo. Quiero explicarle, porque yo le mandé a explicar, le mandé a explicar pero aparentemente no se les explicó. Tenemos ahorita la decisión de designar a los magistrados del TCJ y está convocado una sesión a las 8 de la noche. Entonces, ¿qué le estamos pidiendo a los compañeros? Que mañana a las 9 de la mañana esta ley entra nuevamente y la aprobamos mañana sancionadita sin ningún tipo de novedad. Para que podamos cumplir con el horario establecido que a las 8 de la noche estamos convocando la segunda sesión del día de hoy. Para la designación de los magistrados y magistradas del Tribunal Supremo. Les agradezco muchísimo. Y así como le dijimos que se iba a discutir, se los garantizamos que esta ley se va a aprobar en este periodo parlamentario sin ninguna duda. Así será. Muchísimas gracias. A los diputados y diputadas que estén de acuerdo con la propuesta presentada por el diputado José Ureña, hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. Diferimos para el día de mañana, ¿no? 8 a las 9 de la mañana. La que me... Perdón, perdón. Ya, ya. Sí, déjame ver si está en la agenda. Déjame ver si está en la agenda, por favor.